En el sentido de que se debe lograr un crecimiento económico que preserve y respete el medio ambiente, el presidente Enrique Peña Nieto propuso ocho acciones para lograrlo al presentar la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los mexicanos que viven en situación de riesgo, así como fortalecer su capacidad de adaptación. Segundo eje, disminuir la vulnerabilidad de los sistemas productivos y de la infraestructura estratégica ante contingencias climatológicas. Tercero, fomentar la capacidad de adaptación de los ecosistemas a los efectos del cambio climático. Cuarto eje, acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia. Quinto eje, reducir la intensidad de consumo energético mediante esquemas de eficiencia y racionalidad. Sexto eje, transitar hacia modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad inteligentes, gestión integral de residuos y edificaciones de baja huella de carbón. Séptimo, impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales con esquemas de reducción de emisiones por deforestación y degradación. Y octavo eje, disminuir las emisiones de contaminantes de vida corta como el carbono negro y el metano para mejorar la salud y bienestar de todos los mexicanos. En la inauguración de la Semana Nacional del Medio Ambiente, realizada en la explanada Francisco I. Madero de la Residencia Oficial de Los Pinos, el mandatario de la Nación señaló que para lograr el éxito de las citadas medidas, se debe sacudir la conciencia nacional sobre la necesidad de mantener un equilibrio ecológico. Para asegurar la viabilidad de esta estrategia, se han establecido criterios transversales que promueven una eficaz y ágil coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Entre ellos, destacan el fomento de la investigación, la promoción de una nueva cultura ambiental y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Previo a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente a efectuarse este próximo 5 de junio, el presidente Peña Nieto también destacó que México está entre los 17 países que tienen mayor biodiversidad, por lo que es un patrimonio que debemos preservar para todos los medios. En breve, estaremos publicando la norma oficial mexicana 163 para reducir las emisiones de bióxido de carbono en autos nuevos, así como para incrementar el rendimiento de su combustible. Se creará, por otro lado, la Comisión de Calidad Ambiental en las zonas metropolitanas del centro del país para abatir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire en la región más poblada de nuestro país. En este órgano participarán autoridades del Distrito Federal y de los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como del Gobierno de la República. Y finalmente, el Parque Nacional Nevado de Toluca se transformará en un área de protección de flora y fauna en beneficio de la calidad de vida de los 23 millones de habitantes que viven en esta región del centro del país. Acompañaron al presidente Peña Nieto en este acto, empresarios, legisladores y funcionarios públicos, como el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abuz. Con información de Gabriel Vaquero Rojas, Notimex.